Lo que estamos pidiendo de esta jornada es que tengamos el compromiso de un trabajo bien hecho y un trabajo bien seguro. ¡Suscríbete al canal! La efectividad, les agradecería que lo consideraran, es la capacidad de lograr el efecto de lo que uno desea o espera. Por tanto, ante la ocurrencia de un accidente, todas esas medidas correctivas serán efectivas, si en realidad somos capaces de asegurar que el accidente no volverá a producirse. Les invito nuevamente a compartir esta hermosa mañana. Ya está saliendo el sol, ya está un poquito más cálido. Compartan, conversen todos los temas, porque lo único que queremos es que esta jornada sea realmente de provecho y no se nos remita lo que nos ha pasado ya en años anteriores. Muchas gracias. Aplausos 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 que tiene el liderazgo en el éxito de un sistema de gestión de riesgo, lógicamente para evitar la accidentabilidad. Aun cuando, independiente del liderazgo, las acciones concretas son las que definen a un líder. El problema es cómo dotar la efectividad de las acciones, de aquellas acciones concretas, para lograr el efecto que se desea o espera. Lograr ser o accidente es una meta urgente de obtener, aunque en la práctica las estadísticas nos muestran todo lo contrario, pues se aparece como una meta esquiva que pareciera que mientras más nos acercamos, más se nos aleja. Sin embargo, lo que se esconde detrás de esta búsqueda infructuosa en la ferra creencia de que, comillas, los accidentes no se pueden evitar, que tarde o temprano seremos avasallados por su furia, porque depende en gran medida de la buena suerte, la diosa fortuna o de las circunstancias, que de una u otra forma se presentarán en nuestras faenas, trayendo consigo dolor, impotencia y altos costos económicos. Es por esta razón que ponemos tanta atención en escudriñar con indicadores de todo tipo este comportamiento entendido inconscientemente como algo con vida propia y fuera de nuestro control. Porque finalmente, en lo que podemos hacer, y a eso nosotros le llamamos gestión. la seguridad y la productividad son un resultado del trabajo bien hecho. Todos nosotros debemos tener la claridad de entender que el éxito para lograr cero accidentes es tarea de todos. Ninguno de nosotros será capaz de alcanzar esta meta sin el trabajo constante del trabajo en equipo para tener una mente segura de trabajo. No queremos que esta jornada se transforme una vez más en un mensaje inefectivo. Necesitamos que cada uno de ustedes participe escuchando activamente todos los conceptos que podemos captar durante esta mañana. Todos nosotros, el equipo de Minera Florida, nos merecemos trabajar en equipo para lograr cero accidentes. Les invito a que pensemos a que lo que parece un sueño lo veamos como algo factible y avancemos juntos para que en adelante podamos celebrar. Porque no hemos hecho, no hemos realizado un trabajo bien hecho y por lo tanto hemos obtenido un trabajo bien hecho. En el caso, cuando nos ocurre un accidente, nos ocurre un accidente, de aquí quiero ser reiterativo, recién en el mensaje hablé un poco de la efectividad. La efectividad, les agradecería que lo consideraran, ¿ya? es la capacidad de lograr el efecto de lo que uno desea o espera. Por tanto, ante la ocurrencia de un accidente, todas esas medidas correctivas serán efectivas, si en realidad somos capaces de asegurar que el accidente no volverá a producirse. Les invito nuevamente a compartir esta hermosa mañana, ya está saliendo el sol, ya está un poquito más cálido, ¿ya? Compartan, conversen todos los temas, porque lo único que queremos es que esta jornada sea realmente de provecho y no se nos remita lo que nos pasaba ya en años anteriores. Muchas gracias. Muy bien. Durante la jornada vamos a desarrollar una agenda que consiste en tener algunos conceptos de peligros, de cómo trabajar en equipo para controlarlos, de lo que realmente tenemos que hacer y de la necesidad, ¿cierto?, de comprometernos para obtener buenos resultados. Después vamos a hacer un pequeño break. Esperamos que podamos disfrutar, ¿cierto?, de un café y algún sándwich. Y luego de eso vamos a tener la posibilidad de ver una obra de teatro motivadora, que espero les relaje, les agrade, pongan bastante atención porque también está llena de conceptos que propician que trabajemos con seguridad, con buenos, buenos trabajos. Lo importante es lo que acaba de decir, cierto, Ramón, en el sentido que la seguridad es el resultado de un trabajo bien hecho. Un trabajo bien hecho es un trabajo bien seguro. Ese es el concepto que tenemos que tener y que tenemos que visualizar. Por favor, las estadísticas. De todas maneras es necesario, ¿cierto?, siempre estar al tanto de cómo nos está yendo en nuestros resultados. A la fecha y cuando uno estudia los gráficos podemos ver que efectivamente estamos consiguiendo rebajar estos indicadores que necesitamos que estén en cero. Pero evidentemente todavía nos queda trabajo para hacer. Podemos ver, siento cómo ha ido bajando, disminuyendo la accidentabilidad, tanto en nuestras empresas colaboradoras como en Minera Florida propio. Desde el año 2012 en adelante se puede ver esta tendencia, que es muy favorable, pero que indica que de todas maneras aún nos queda trabajo que hacer. Es por esta razón, cierto, que nuestra empresa invierte una cantidad de dinero adecuada y piensa que efectivamente el trabajo en equipo nos va a llevar a un buen triunfo. Es una necesidad muy grande poder alcanzar el cero accidente y el cero daño es factible de obtenerlo. Y de eso tenemos que convencernos. La seguridad, una vez más, es el resultado del trabajo bien hecho. Eso es lo que tenemos que tener conciencia. Y ese es el concepto que queremos entregar siempre. Bien, por favor, vamos a ver un video que les pido que pongan el máximo de atención, porque a partir de él, cierto, vamos a desarrollar los conceptos del resto de la mañana. ¿Recuerdan algunos de ustedes cuándo ocurrió este accidente? Este accidente ocurrió el año pasado. ¿Y saben dónde pasó? En Chile, efectivamente. Y pasó durante la jornada de los Juegos Ode Sur. Causó mucho impacto y recorrió esta imagen, apareció en muchos países y recorrió el mundo entero porque efectivamente aquí existe un problema y se puede visualizar en forma. Existe un problema grande. Por favor, la invitación es a que pensemos en conjunto, ¿a qué peligro fueron sometidas estas deportistas, estas corredoras? ¿Pueden ustedes, alguien, decirme cuál es la dificultad más grande que encontraron en su recorrido? Por favor. Obstáculo en la pista. Obstáculo en la pista. Muchas gracias. Efectivamente, ese obstáculo en la pista no estaba considerado. ¿Ya? No estaba pensado porque, si ustedes se fijan, por favor repitan el video, por favor pongan atención en la velocidad y en la distancia que llevan entre las corredoras. Alcanzan sobre 30 kilómetros por hora. ¿Ya? Alcanzan sobre esa velocidad. Y la distancia que llevan una de otra es muy pequeña. Pero eso es parte de la carrera. Es parte de la forma como se corre. Por lo tanto, ese peligro, de alguna manera, ellas lo tienen asumido. ¿Qué otro peligro se puede visualizar? ¿Alguien capta otro peligro? La bandera. Correcto. No es una señal eficiente para las condiciones que venían corriendo. Muchas gracias. Ese es otro peligro. No estaba realmente adecuado como correspondía, ¿cierto? La forma en que tenían que señalizarles que tenían que detenerse. ¿Algún otro peligro? Mucha gente en los costados de la pista. Muy amable. Mucha gente en el velógro. Esas son, efectivamente, las condiciones que realmente esperamos que no ocurran. Y ellas, lo más probable, es que no tenían pensado que iba a haber gente en esas condiciones. Fíjense que hay una condición más en el ambiente que es necesario visualizar. Por favor, otra vez. La última vez. Por favor, dígame. El ruido. Bien. Muchas gracias. El ruido ambiental era tan grande que evitó que las personas escucharan que hubo un sonido de un disparo después de la salida. Que indicaba que había que parar la carrera. Ese también fue un peligro que ellas no podían controlar. La última vez. Yo no sé. No, dejémosla ahí, por favor. Ahí se ve bien en pantalla. Yo no sé si ustedes alcanzan a notar, o notaron en el video, que hay una persona que se toma la cabeza. ¿Ya? Uno de las personas que está de asistente. ¿Ya? Se toma la cabeza cuando ocurre el accidente. Pero fíjense que hay al menos tres personas que prácticamente no participan de lo que ocurre. Fíjense, por favor, en la conducta de ellos. En la actitud que ponen. ¿Ya? ¿Ya? Por favor. Es en la última parte del video, prácticamente cuando ya la corredora se cae. Sí, por favor, pónganlo. Sí, por favor, pónganlo. Cuando ya ocurre el accidente, observen a las personas que están cercanas. Miren a ese señor. Esos cuatro personas, prácticamente no les importa lo que ocurre. ¿Ya? Incluso más, poco menos, que ni se acercan a atender a la persona que está caída. Les dio lo mismo. Les dio lo mismo. Exactamente. Y, hay uno que tengo la mano en los bolsillos, gracias. Ese es un punto que nosotros obligadamente tenemos que entender que es atenta terriblemente contra la seguridad de la persona. Que es la indiferencia ante lo que está ocurriendo. Ellos, antes que ocurra el accidente, están en una actitud de conversación. No se ocupan de sacar el equipo que está ahí atravesado en la pista. ¿Ya? Sienten que es responsabilidad de la corredora detenerse. ¿Ve? No lo sacan, no se ocupan. Entonces, el llamado, ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos que tener conciencia, es que cuando nosotros tenemos peligro, necesariamente tenemos que estar todos interviniendo. Todos tenemos que tener la fuerza, ¿cierto? De decir o de entender que es bueno tener el coraje de llamar la atención a alguien que está haciendo algo mal. O alguien que dejó de hacer algo. Y eso es lo que en muchas oportunidades cuesta en las organizaciones. Nosotros debemos ser capaces de reaccionar ante el peligro. Tenemos que tener capacidad de entender de qué manera se controla. Por favor, mostremos la jerarquía de los controles. Entonces, en la jerarquía de los controles, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que cuando hay un peligro, se enfrenta a un peligro, tenemos el deber de trabajar para eliminar el peligro. Lo primero que hay que hacer es eso, eliminarlo. Y en muchas ocasiones, ya, el peligro, dice llenamente, usted lo toma y dice, esta actividad es demasiado peligrosa, no la hago. Esto ocurre en algunas oportunidades, en vacaciones. ¿Quién de ustedes nos ha visto que a algunos de ustedes lo tiene que haber tentado y el hecho de saltar en Benji? Sobre todo los más jóvenes. Pero en algún momento, a lo mejor, efectivamente, sienten que no tienen el control sobre ese peligro y, por lo tanto, desisten de él. O sea, el peligro se elimina. Nosotros, como Minera Florida, tenemos que tener claro que los peligros, efectivamente, uno puede no acercarse y no transformarlo en riesgo. El peligro, la diferencia entre peligro y riesgo, es que el peligro generalmente es algo que está lejano, es algo que no interfiere con nosotros y no tiene nada que ver con nosotros. Se transforma en riesgo cuando usted empiece a interactuar con él. ¿Ya? Un león es un peligro, pero si está en África, para el caso suyo, cero riesgo. No hay riesgo. Ninguno. ¿Ya? Por lo tanto, yo les pido lo siguiente. Recuerden, traten de recordar en qué manera ustedes han tenido alguna vez que eliminar un peligro. En su vida cotidiana. ¿Ya? Les invito a lo siguiente. En algunas oportunidades, uno elimina el peligro cuando se cambia geográficamente su espacio. ¿Ya? Hace un cambio geográfico cuando usted efectivamente va conduciendo un vehículo y tiene que cruzar una cuesta. Tiene la posibilidad, en el caso nuestro, cuando nos vamos hacia Santiago o viajamos a Merivilla, tenemos la posibilidad de elegir entre cruzar la cuesta al Güe o tomar el camino al cruce de Santigrés. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese es un cambio geográfico. Esa es una forma de eliminar el peligro. ¿Se entiende? ¿Sí? Qué bien. Muy amable. Bien. Eso uno tiene que siempre, cuando enfrenta los peligros, tiene que ver la alternativa de eliminar. Pero evidentemente, en muchas oportunidades no va a poder hacerlo. No se puede eliminar el peligro, porque es parte inherente a la actividad que usted va a hacer, va a realizar. O es parte inherente de donde usted vive. Para nosotros, los chilenos, un peligro es todos los movimientos sísmicos. Chile es un país sísmico, por lo tanto es un peligro inherente a nosotros. No lo eliminamos, pero tenemos otras formas muy distintas a poder controlarlo, controlar el riesgo que significa. En esta escala, acuérdenme, por favor, que efectivamente veamos dónde está esa forma de convivir, cierto, que tenemos con los sismos. La invitación es esa. Enseguida, cuando uno visualiza de qué otra manera puede eliminar el peligro, es que en muchas oportunidades, en la minería, lice y llanamente, se cambia de forma de trabajo. Por ejemplo, en la minería del salitre, se eliminó el peligro de la contaminación ambiental que tenían muy grande, y era tan inmensa que a plena luz del día, en algunos trabajos, uno se pone a la mano a esta distancia y no se ve. En plena luz del día y a la luz y en superficie. No es una minería subterránea, ¿ya? Entonces, en esas condiciones, uno debe tener claro de que ahí había que eliminar el peligro, no había otra forma. Y la manera que se hizo es que se cambió el método de trabajo. Lo que se hizo fue que en vez de chancar el producto, se agregó reactivos químicos que permitieron recuperar el nitrato potasio en forma eficiente y sin seguir con el riesgo. Esa es otra forma de eliminar un peligro. La otra manera es sustituir. Por lo tanto, por favor, de nuevo, siempre, siempre que ustedes enfrenten un peligro, el pedido es que ustedes inmediatamente piensen en eliminarlo. ¿De qué manera puedo eliminarlo? Si no se puede, sigue en la escala jerárquica, ¿cierto? El sustituir. Sustituir un peligro, ¿ya? Para que no aparezca el riesgo, consiste en reemplazar el material. Usted lo que hace, ya no sigue trabajando con ese tipo de material. Lo que hace, al cambiar, está sustituyendo el peligro y transformando el riesgo. Y la otra posibilidad, es que usted dice llenamente, el peligro se lo entregue a un tercero. Que es cuando usted adopta seguros. Un seguro, un seguro, acerca de un equipo, es una forma de traspasar y de sustituir el peligro. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Sí? Excelente, qué bueno. Qué bueno porque nosotros siempre tenemos que tener conciencia que en toda actividad humana, en toda la actividad humana, está presente el riesgo y la calidad. No existe actividad humana que usted no tenga presente esos dos atributos, esas dos cosas, esas dos características, la calidad y el riesgo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer entonces, siempre vamos a estar enfrentados a peligro. Entonces, importa que nosotros tengamos verdaderamente conciencia de que ese peligro lo vamos a poder dejar de lado en la medida que controlemos en los riesgos. El peso de una herramienta, en algunas oportunidades, es un peligro. Por favor, recuerden, acuérdense de alguna herramienta que ustedes hayan conocido que era de un material y hoy en día se hace de un material distinto. Por ejemplo, en la minería, los equipos de acuñar antes eran de fierro sólido inicialmente y hoy en día se ha cambiado el material, ¿cierto? Para poder sustituir y evitar que el peligro siga en esa línea. Cuando enfrentamos los peligros, nosotros tenemos que tener clara conciencia de ver si acaso podemos eliminarlo y en segundo lugar, tal como señalábamos acá, ver si acaso podemos sustituirlo. Otra forma, ¿cierto?, que enseguida aparece en la escala, es el rediseño. ¿Quién de ustedes trabaja en construcción, por favor? ¿De construcción? Ustedes, ustedes. Los andamios modernos, ¿cierto?, son un rediseño bastante interesante. ¿Verdad? Ahí hay un ejemplo en que el peligro rápidamente ha sido desviado y está siendo mucho mejor controlado porque los trabajos en altura siempre son peligrosos. Y los andamios que teníamos antiguamente eran prácticamente cañones que se unían mediante un flabos, ¿ya?, o alambres. Hoy en día, la tecnología ha permitido tener algo diferente. Por favor, les pido lo siguiente, piensen en un rediseño en los automóviles. Por favor, todos, o la mayoría, tienen automóviles. ¿Qué elemento es un rediseño? Cinturón de seguridad, muy amable. Muchas gracias. Ese es un gran rediseño, muy bien. El airbag, ¿ya? El airbag es un rediseño, ¿ya?, que ha permitido de verdad salvar muchas vidas. ¿Qué otro rediseño se acuerdan ustedes de los vehículos? ¿Perdón? Por favor, prestenen el micrófono, por favor. Control al volante. Control al volante. Hubo muchos accidentes, ¿cierto?, que efectivamente la persona dice que realmente perdió el control del vehículo por estar cambiando la radio. Sí, muy amable. Otro, por favor. Por la contaminación, bien. Es importante, ¿cierto?, que efectivamente la contaminación nos está generando un peligro grande. Sí, por favor. La seguridad en los penos del vehículo. Ok, muy bien. Ese fue un rediseño muy, muy importante. La particularidad es el ABS, ¿cierto?, tener esa gracia o los EBD, ¿ya? ¿Alguien más, sí? Un rediseño en los vehículos, acuérdense, por favor. Los neumáticos tubulares. Hoy en día también hay neumáticos impinchables, ¿verdad? Unísimamente no se pinchan. Son carísimos, pero funcionan. ¿Cómo anda el material que era hecho antiguamente los vehículos respecto al material que se usa hoy en día con los vehículos? Si nosotros comparamos antiguamente, los vehículos eran de fierro muy firme y de hecho era una característica que en alguna oportunidad se quiso mostrar, ¿cierto?, respecto a los vehículos modernos. Era muy firme, pero hoy en día se ha demostrado que el daño en un choque en un vehículo antiguo, aquí se van a caer los daños, los dos start comparados con un vehículo actual, comparado con un vehículo actual, resulta que en el vehículo actual la persona no sufre el daño que podría haber sufrido quien está con un vehículo antiguo. Y eso está demostrado. Eso es una demostración de cómo cuando se va haciendo responsable cada uno de lo que significa el peligro y el riesgo de interactuar con ese peligro, se pueden tomar las medidas necesarias para efectivamente proteger a las personas. Eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros podemos hacer rediseños. Por favor, piensen un poco más en los vehículos, que es lo que más conocemos entre todos. ¿Qué otro rediseño de vehículos tenemos interesante? ¿Qué otro rediseño de vehículos tenemos interesante? ¿De verlo? ¿De verlo? ¿De verlo, de sentarlo? Y bueno, es cierto, es un ciclo de madera. Yo estaba hablando de 100 años atrás, un vehículo más o menos. Entonces, la evolución ha sido durante el tiempo muy... O sea, la evolución, ¿De la madera, por ejemplo, del metal? Ah, sí. ¿Ya? Entonces ha sido muy grande la evolución. Muy bien. ¿De la madera al metal? Correcto. Eso... Y ha sido en un lapso de tiempo relativamente corto. Sí. Porque afectó a mucha gente. Muy amable. Respecto a los vidrios de los vehículos, ¿se acuerda alguien qué característica tienen los vidrios actualmente, que es importante? Por favor, prestenle al señor. Se desintegra más rápidamente. Bien. Antiguamente, ¿qué pasaba? Ok. Bueno, ocurrió ese accidente muchas veces. Los vidrios no eran inastillables. El vidrio, ligeramente, el parabrisa, se quebraba, saltaba, y en alguna oportunidad, a más de alguna persona, se le incrustó, o le dañó la yugular, y murió. Eso yo investigo de un accidente de esa naturaleza, en el sentido de no ver el accidente, pero sí ver las consecuencias por qué le ocurrió a un vecino. ¿Ya? Y eso pasó. No fue hace 100 años, eso sí, ¿eh? No, no, no. Fue por allá por el año 70. Ahí todavía estaban los vidrios, así nomás. ¿Ya? La evolución ha sido buena. La invitación, cierto, es que cuando usted cuando usted no pueda eliminar el peligro, no pueda sustituirlo, ni pueda tampoco hacer un rediseño, entonces piense en lo siguiente. La otra alternativa es separar. Y lo mejor, es seguir viendo qué cosa en el auto se para. hace la separación. ¿Ya? La separación la logra el cinturón de seguridad. ¿Ya? a eso se refiere es separar el elemento que me va a dañar respecto a la persona. ¿Ya? De nuevo, volvemos al airbag. ¿El airbag es realmente una protección a todas las personas? Por favor. No, porque no todos los vehículos tienen airbag para los pasajeros de los asientos traseros. Correcto. Esa es una falla, cierto, que todavía se está tratando de mejorar. ¿Y en qué otra ocasión no es una protección? Para los niños pequeños. Bien. Para los niños pequeños. Gracias. Ese es un cuidado que hay que tener y es una recomendación. Yo creo que todos ustedes han tenido la capacidad o la probabilidad de ver niños pequeños sentados en los asientos delanteros. Un airbag lo que hace es golpear en el rostro a la persona de una manera violenta. De todas maneras va a sacar sangre de la nariz. De todas maneras. ¿Ya? Eso va a ocurrir. Y si es un niño es factible que dependiendo del golpe le produzca el fallecimiento. ¿Ya? Por lo tanto ese es un problema que realmente hay que tener presente. Esa separación en los vehículos no es muy eficiente cuando usted no cumple con no poner a los niños en esa exposición. En el caso de los ruidos por favor todos trabajamos en tu anfahera en el caso de los ruidos ¿de qué manera se puede separar? Porque el ruido efectivamente causa sordera y va aminarando a través del año del tiempo. Bueno normalmente en nuestras faenas en algunas oportunidades cuando usted hace una buena medición se logra dar cuenta que el peligro está ubicado en un motor de algún elemento de algún de alguna máquina. Hoy en día gracias a los rediseños usted puede aislar el ruido y se puede lograr. además existen elementos del tipo de la construcción que efectivamente también lo logran. ¿Ya? Por favor la gente de la mina ¿con qué otro invento ha ocurrido que nos ayuda a separar a la persona y la sacamos del lugar del peligro? El control remoto de los equipos de los scoops Eso es muy importante esa ha sido una separación muy buena evidentemente es un rediseño si ustedes se fijan se juntan y permite separar y sacar al trabajador de la zona de peligro y deja al equipo solo trabajando eso es realmente relevante cuando usted no logra ni eliminar ni sustituir tampoco logra rediseñar y no puede separar entonces usted obligadamente tiene que administrar el riesgo y la administración del riesgo consiste ¿cierto? en generar controles como los procedimientos y entrenar a la gente para que haga las cosas bien ¿ya? por favor ahora necesito el máximo de sinceridad al respecto ¿ya? no sé si alguno de ustedes puede levantar la mano y decir yo cumplo los procedimientos siempre muchas gracias por la sinceridad casi siempre bien una de las cosas que ocurre ¿cierto? y que uno tiene que tener claro es que desgraciadamente nos enfrentamos a un problema serio en nuestro trabajo y es por ello que necesitamos hacer esta jornada porque a nosotros nos enseñan de pequeño que la persona que es inteligente es la que logra eludir los procedimientos es vivaracho recibimos gracias recibimos información ¿cierto? y recibimos alicientes para que no respetemos las normas ¿quién de ustedes no ha estado en un taco alguna vez? ¿cierto? y la gente empieza a adelantar por el lado derecho por la verma y díganme acaso no sienten la tentación de hacerlo quienes se saben en el reglamento del tránsito inmediatamente dicen que no porque esa está considerada una falta grave gravísima ¿cierto? el castigo es grande hoy en día todavía más pero ese es el problema grande que enfrentamos nosotros como organización tenemos que tener presente que cada vez tenemos mayor dificultad en dar cumplimiento con los procedimientos y con los reglamentos y normas tenemos que tener la clara conciencia de poder entender que para poder administrar los peligros todos tenemos que adquirir el compromiso de hacer algo bien aquí es donde se necesita de cada uno de nosotros y este es el llamado en el día de hoy cada uno de nosotros tiene que tener la conciencia de que necesitamos hacer los trabajos bien porque la consecuencia de un trabajo que no esté bien hecho puede ser realmente catastrófica y lo que es peor en algunas oportunidades cuando el trabajo no queda bien hecho en un turno lo más probable es que afecte al turno siguiente o lo que es peor al día siguiente o en los días posteriores nosotros tenemos que saber cierto poder distinguir los peligros yo los invito a que efectivamente hagamos ese ejercicio ya y podamos distinguir los peligros en buena forma para poder controlarlos pero es necesario que tengamos eso presente la forma de controlarlo primero es evidentemente eliminarlo siempre hay que buscar esa alternativa es necesario porque es nuestra posibilidad de salir adelante cuando la persona no encuentra la forma de eliminar el peligro tiene necesariamente que seguir en la escala yo quiero ser reiterativo al respecto porque soy un convencido que en la medida que nosotros trabajemos de esta manera vamos a poder lograr tener un ambiente seguro no podemos pensar de otra forma ya nosotros tenemos que tener clara conciencia que la administración del riesgo depende mucho de todo el equipo de todo el equipo si nosotros no estamos todos convencidos en conjunto lo más probable es que vamos a perjudicar a alguien la invitación que yo hago efectivamente es ella es esa cuando nosotros seamos capaces de tener a todo el equipo concentrado en hacer el trabajo bien vamos a poder hablar de un trabajo seguro un trabajo bien bien hecho la invitación es esa ya yo les quiero invitar ahora por favor veamos videos con atención porque son una invitación de trabajadores para que efectivamente trabajemos en ese plano muy amable los trabajadores ¿cierto? a quienes les pedimos esto y quienes les explicamos participaron encantados con mucho entusiasmo ¿ya? para poder enviar este mensaje a todos nosotros porque ellos sienten que efectivamente podríamos hacerlo así tenemos que trabajar en conjunto para esto y tenemos que adquirir este compromiso porque nunca debemos olvidar que detrás de todos nosotros está nuestra familia yo los quiero invitar a que veamos el siguiente video ya en que hay unos mensajes que son interesantes y que les pido lo vean con atención yo me llamo Álvaro Ramírez Rosa y quiero que llegue mi papá sanito y que se cuide en el trabajo ¿el papá de Álvaro? tampoco bien esto es lo que nosotros tenemos que tener presente detrás de cada uno nosotros hay una familia ¿queda uno? ¿sí? por favor hola me llamo Catalina quiero mandarle un saludo a mi papá para que se cuide y llegue a la casa bien porque lo queremos mucho bien el padre Catalina también tiene que tenerlo presente y así como ellos nosotros también tenemos que tener esa conciencia nosotros necesitamos estar en un pie de claro compromiso a hacer las cosas bien lo que estamos pidiendo en esta jornada es que tengamos el compromiso de un trabajo bien hecho y un trabajo bien seguro por favor yo quiero invitar a que hagamos este compromiso a todos aquellos que efectivamente quieran hacerlo y pasen ordenadamente ¿cierto? el equipo gerencial ya aquí al escenario a contraer el compromiso adelante por favor quienes quieran hacerlo ya muy amables por favor adelante pasen todos aquellos que sientan que efectivamente pueden contraer el compromiso trabajar en conjunto y trabajar como corresponde con seguridad con un trabajo bien hecho y bien seguro por favor sí adelante con un trabajo bien seguro ese es el compromiso que se está viviendo sí gracias por favor les pedimos que efectivamente se sumen ya hagamos por favor pasenlo adelante sí háganlo usted quiere hacerlo bien mucho peso entonces sí por favor adelante ya adelante pase por favor brindémonos un gran aplauso y contraigamos todo este compromiso ya de hacer un trabajo bien seguro un trabajo bien hecho es lo que nos merecemos como empresa y como equipo Minera Florida muchas gracias les invito a que todos a todos ustedes les van a invitar a colocarse una chapita al respecto ya les invito un café y volver para ver una obra motivadora muy amables gracias